La idea es pasarla a toda madre, pero no podemos tolerar un sistema corrupto, un sistema servil, los políticos serviles a los cabrones que tienen el dinero, a los que tienen la capacidad de comprarlos. Y los hablo a todos los tímenes de gobierno sin que nadie se asuste. Y aquí no se viene a patear el PCP ni ni madre, porque tampoco son unas lágrimas que nos hayan permitido hacer esto. Es el derecho de la población porque esto se paga con los impuestos de la Ciudad de México, capales. Y que nos perdonen si el fusil y nuestras palabras tenemos que cargar. ¡Suscríbete! 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 No hablo de guerra, pero tampoco hablo de paz Yo aquí no haya marcha, mamá, yo hoy día En el centro de bomba, camarada No queremos que nos olviden, somos soldados de la realidad A mí nacimos, a mí morimos, que nos perdonen ser los hijos Queremos que nos olviden, somos soldados de la realidad A mí nacimos, a mí morimos, que nos perdonen ser los hijos Queremos que nos olviden, somos soldados de la realidad Ya no te quiero, te he perdido las ganas de odiar Ya no te quiero, no te quiero llorar 7. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 12. No queremos que nos olviden, somos soldados de la realidad Aquí nacimos, aquí morimos, que nos perdonen si es posible Nos recargan, no queremos que nos olviden, somos soldados de la realidad Aquí nacimos, aquí morimos, que nos perdonen si es posible Tenemos que encargar, no queremos que nos perdonen si es posible Tenemos que encargar Tenemos que encargar Y en esta necesidad de clamor de justicia Hacemos un llamado para que el asesinato de nuestros compañeros Carlos Igué, Cuevas Mejía de la Facultad de Filosofía y Letras Se ha esclarecido y que no se le dé carpetazo como a tantos homicidios hay en esta ciudad Esta canción la aprendimos marchando codo a codo con varios de los compañeros Estrellos Carlos en la cuelga de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1949 Y un amigo nos dijo un día Ayúdenos a musicales de canciones Para que la banda no la siga gritando Ni un paso atrás Ni un paso atrás Ni un paso atrás Vamos a ver la verdad Pero que han cumplido con este sincero Que el estaba todo junto Que sea un cambio de guerra Y esta Arriba la protesta enganbolada Con la tabata y el hielo Y el fondo arriba y el tiempo Con el fondo al volar Y si me pasa por mi casa Y si me besa mi mamá Tú le dices que hoy nos espere Con este movimiento no da paso atrás Tú le dices que hoy nos espere Somos la preverdad Ni un paso atrás Movimiento, que rico movimiento Su versión, que rica su versión Tú le dices que allá en el cielo Las almas que luchan se van a encontrar Tú le dices que allá en el cielo Las almas que luchan se van a encontrar ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!